¿Qué es una distribución de probabilidad? Una distribución de probabilidad es una tabla que permite calcular la media, la varianza y la desviación típica de un hecho aleatorio. ¿Vale? Por ejemplo, si tiro un dado, me puede salir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto sería la XI. Y en vez de poner FI, como los problemas de estadística, se pone la probabilidad de que ocurra cada suceso. Si este dado es perfecto, la probabilidad de cada uno es un sexto. ¿Vale? ¿Cómo se calcula la media? Pues la media es, en una distribución de probabilidad, la suma de todas las XI por PI. Y preveo que esto va a dar 3 y medio. ¿Cómo lo sabes? Ah, ahí está, porque soy ingeniero. Mi ingeniero prevé. Y pone medios para que no ocurran accidentes. Esto da 1 más 2, 3, 6, 10, 15, 21. Veinticuatro. Veinticuatro. Veinticuatro sextos es 4. Dicho 3, la mitad, 4. ¿Vale? Porque todos los sucesos son equiprobables. Entonces, la media que te va a salir al tirar el dado es 4. Que deja la mitad por debajo y la mitad por encima. Es decir, si tú sumas todas las veces que tires un dado, lo divides entre el número de veces que ha tirado, la media te va a salir 4. Porque te va a dar unos pocos por debajo de 4 y otros pocos por encima de 4. ¿Cómo se calcula la varianza? La varianza es sumatorio de las XI cuadrado PI menos la media al cuadrado. Es decir, tenía que hacer la columna XI cuadrado PI. Que sería, esta por esta, un sexto, cuatro sextos, nueve sextos, dieciséis sextos, veinticinco sextos y treinta y seis sextos. Esto es catorce, treinta, cincuenta y cinco, noventa y un sextos. Un ingeniero comprueba las cosas. Vale. Entonces, la varianza sería, noventa y un sextos menos cuatro al cuadrado. Gracias. 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 Y a mí me da que es... menos 0,83 periodo lo cual es imposible porque no puede dar negativo en la vida así que hay algún error ¿cuál es el error? a ver no, aquí era 21 si ya lo he dicho yo iba a ser 21 queda 3,5 no es ni 3 ni 4 y entonces la varianza da 2,91 y la desviación típica que es la raíz cuadrada de la varianza es 1,7 pero en el examen o los ejercicios te ponen una cosilla 2,91 2,91